Yo me traslado porque debo presentar a nuestro siguiente participante Prepárense todos porque es el turno de cantar de Nicola Divari Yo soy Nicola Divari El último Sé que soy el último romántico Soy aquel que cuando da una flor sin decir nada Sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro Y el temblor que hay en tu mano Si me amas El último El último romántico del mundo Y hasta se emociona ver Jugar a dos palomas Besándose en la plaza No importándoles la gente Que les puede hacer daño Al andar con tanta prisa Porque si es la rosa una rosa Lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si el mar y el cielo El sol y el viento No cambian jamás Porque si el amor es amor Lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si ya son tantas cosas Que vamos cambiando No cambian el amor El último El último romántico del mundo Que hasta se emociona ver Los seres que se aman Besándose en la plaza No importándoles la gente Como lo hacemos ahora Como lo hacemos hoy nosotros Porque si es la rosa una rosa Lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si el mar y el cielo El sol y el viento No cambian jamás Porque si el amor es amor Lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si ya son tantas cosas Que vamos cambiando No cambia el amor Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Todos siempre soñamos Con decirle nuestros deseos A Papá Noel Por eso Coca-Cola y Jockey Plaza Te invitan junto a tu familia A dejarle tus cartas cargadas De deseos En la pérgola mágica En el Jockey Plaza Coca-Cola Juntos Hacemos magia Muchísimas gracias Coca-Cola Muy bien Hemos escuchado Luis Vázquez Es de Iquitos Nicola Di Ibarri Preparados para escuchar La opinión De nuestro jurado Vamos a empezar Por la señorita Mari Carmen Marín Que cantó Y tarareó toda la canción Adelante Mari Cante Esta es una de mis canciones Favoritas de Nicola Di Ibarri Y En las estrafas Hemos estado bien En los coros Faltó un poco de precisión Hay que tener cuidado Con los vibratos Que están un poco exagerados Me gusta su voz Hay que tener esto en cuenta Para que pueda salir perfecto Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Fernando Escuchamos su opinión A mi también me gusta La imitación de voz Pero hoy día La interpretación La he sentido muy fría El poema No se sintió Muy bien Muchísimas gracias Fernando Señor Gerardo Manuel Escuchamos su apreciación En líneas generales Muy bien la actuación Pero unas pequeñaditas Desafinadas por ahí Muy bien Uhhh ¿Qué se hace? Todo bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ricardo Morán Escuchamos ahora Su opinión El mismo se pifió Si, si, si Uhhh Yo tengo que decir Que también Sobre todo Particularmente en los coros El sentido Que estaba desafinado A mi si me pifia La mitad del público Claro No es una cuestión De edad Creo que habría Que abrir más la boca Ahí En los coros Hemos estado desafinados Este sentido inseguro Sobre todo en los bajos De los coros De la canción Muchísimas gracias Señoras del jurado A tomar asiento Caballero Ojo Más adelante Estará Martín Carrizo Baterista De Soda Stereo Bueno, mejor dicho De Gustavo Cerati Y tocará aquí Con Gustavo Cerati Ahora Nos vamos al backstage Donde está la lindísima Karen Schwarz Adelante Gracias Adolfo Ahora es turno Es Fer Viene desde Abanjai A Purimba Pero antes Vamos a ver este video Del original Con Oye Mi amor Señoras y señores Desde Maná Desde Maná Toca y canta Fer Yo soy Fer de Maná Vamos a ver este video Vamos 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 Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me diás Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Paz y amor y dignidad A todos los pueblos de Latinoamérica Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor Yo, 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 yo Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias a tu grupo Maná Max Will Flores de Apurímac Ahora el experto de Maná Vamos a escuchar que dice el jurado acerca de tu presentación Comenzamos con el señor Fernando Armas Adelante, Fernando Bueno, la energía desplazada, muy bien Has estado en los movimientos como el concierto Y hablando de concierto, la voz de Maná siempre se escucha como si estuviera en concierto. Por lo tanto, es un poco más exigida. Y ahí ha habido problemas. Hay que calentar la garganta, hay que calentar la garganta antes de salir. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen, su opinión, por favor. Me gustó la onda. Siempre entras con mucha energía, lo disfrutamos, lo bailamos. En esta canción hay una partecita que es bien alta. Entonces ese puente es un poco complicado. Y ahí has tenido, las dos veces que se ha repetido, has tenido el problema. Pero en general, como energía, me gustó. Totalmente ahí no tanto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Señor Gerardo, Manuel, su opinión, por favor. Con, con, con... ¡Ya! Concuerdo, concuerdo. Concuerdo plenamente con las opiniones vertidas por mis compañeros de tribuna. Pero tendría que agregar también que en factor afer, el problema es que hay mucho cambio de clima. Y ese cambio de clima hace que la garganta no esté tan estable como uno quisiera. Por lo tanto, creo que es un factor climático el que le ha bajado un poquito el tono en las partes agudas. El resto, impecable. Muchísimas gracias, señor, por ese excelente comentario. Señor Ricardo Morán, escuchamos también su opinión. Yo siento que para ti este escenario ya es como la sala de tu casa. Ese es el nivel de comodidad que tú has agarrado con el escenario. Y eso no lo has perdido, eso está muy bien, eso te lo felicito. Ha estado igual de energía y de comodidad que ayer. Hoy día han habido tres momentos o cuatro momentos en los que han habido ahí unos, unas cosas raras, unos gallos que aparecieron que son problemas técnicos. Quisiera ver este nivel de energía, pero con el nivel técnico de ayer que sí estuvo impecable. Muy bien, muchísimas gracias, señor, ese jurado. Caballeros, a tomar asiento. Yo me movilizo. Y les digo algo. Hoy nuestros concursantes nos transmiten su buena onda. Y qué mejor manera de expandirla que a través de sus presentaciones. Porque ellos ya probaron Fortuna, la galleta salada con suerte. Expande tú también la buena onda y prueba Fortuna. Muchísimas gracias, Fortuna. Y ahora es el turno del Gran Puma. Ayer nos hizo bailar. Hoy día una canción más romanticona. Así es, Karencita. De todo corazón, con todo el amor del mundo, para el público del Puma, esta noche romántica. Porque voy a llamar a todas para que tengan conmigo. Puma, qué galán. Usted es un galán de otra generación. No le quiero decir nada, por si acaso. Pero hoy en día también está David Ibal, fuerte. Luis Fonsi también tiene sus fanaticadas. ¿Qué le diría a todas las señitos, señoras que lo siguen día a día? Que también el Puma tiene su público. Y también yo creo que vamos para adelante con él. Vamos para adelante. Y mientras tanto usted se va colocando en su posición. Por adelante, vamos, vamos, por allá. Qué galán este hombre. Pero mientras que él se ubica y se prepara, nos vamos a un corte. ¿Y regresamos con quién? Tienen con el Puma, Luis Fonsi y Andrés Caramaro. Hoy día, un eliminado y dos del tenchado. Y ahora regresamos. Esto es Yo Soy, cuarta temporada. Señoras y señores, de vuelta en Yo Soy, en este momento, canta José Luis Rodríguez, el Puma. Yo Soy, José Luis Rodríguez, el Puma. Ven olvidándolo todo. Ven acercándote a mí. Ven, sécate un poco los ojos y haz que te sientes feliz. Deja el miedo esperando allá afuera, nada te puede ocurrir, miedo lo tiene cualquiera. Ven aquí. Ven, caminando despacio, no tengas frisa en llegar. Entra contando los pasos, ven empezando a soñar. En tu olor se han parado las horas y anda de fiesta el amor. No te arrepientas ahora, por favor. Sabes, amor, ¿desde cuándo soñé con amarnos así? Sabes que estoy esperando que todo se llene de ti. Ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir. Ven, ven al perderte en un mágico abrazo y rompe a reír. Ven que la noche despierta, ven cercándote a mí. Cierra en silencio la puerta y entra en el cuarto y por fin. Deja el miedo esperando allá afuera, nada te puede ocurrir. Pero no te amo cualquiera, ven aquí. Sabes, amor, ¿desde cuándo soñé con amarnos así? Sabes que estoy esperando que todo se llene de ti. Ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir. Ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír. Daniel, él es el Puma José Luis Rodríguez, preparado y listo para escuchar la opinión de nuestro jurado, caballero. Muchas gracias. Muy bien, a ver, ¿qué dice Mari Carmen Marín? Adelante. Una de las cosas más bonitas de su trabajo es que matiza muy bonito en el momento del estrofo, en el momento del coro. Eso está excelente. Hoy me ha gustado muchísimo su gala. Felicidades. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Señor Fernando, ¿su opinión? Para imitar al Puma, aquí tenía que haber interpretación. Y hoy lo hizo. Muy bien, muchísimas gracias por ese comentario. Señor Gerardo, ¿su opinión, por favor? No olvidemos cuando en 1973 fallece Nino Bravo en un terrible accidente. El Puma José Luis Rodríguez fue catalogado como la respuesta latinoamericana a la ausencia de Nino Bravo. Un vacío muy difícil de llenar, pero que lo supo hacer con creces y a través de los años se le ha permanecido como una figura estelar. Es muy difícil hacer las canciones del Puma. Ha habido unas pequeñas desafinaciones, pero el resto ha estado impecable. Te felicito y vas por la buena regla. Muchísimas gracias por la ilustración de información, señor Gerardo. Ahora le pedimos la opinión del señor Ricardo Mora. La información es que la hora son las 21.14 en vivo. Estamos transmitiendo desde Barranco. A ver, en cuanto a la evaluación. A mí no... O sea, escucho la voz del Puma como siempre. Usted tiene el timbre de voz y es un chancón. Pero sí ha habido... Los falsetitos han estado inseguros. Y me parece que ha habido un momento en que usted se ha confundido. Porque no sé si ha rematado como tenía que rematar. Lo he notado un poco inseguro. La canción no me ha sonado redonda. No ha sido contundente para mí esta presentación. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido, caballero, que tome asiento si fuera tan amable. Mientras nosotros nos vamos a un corte. Se deben seguir votando por su favorito. Si quieren votar por David Bispan, es el número 18. Si es por la India, el número 9. Esto es por teléfono celular. Si quieren votar por el fijo, solo levante el teléfono y deje que una voz amigable lo guíe para votar por su favorito. Nos vamos. Para el regreso canta Andrés Calamaro. Y por supuesto tocará con nuestro Cerati, Martín Carrizo. ¡Me pongo tenso! Ya regresamos aquí en YoSoy. El turno de Andrés Calamaro. Un chico que se está ganando el cariño de todas las fanaticadas día tras día. ¿Sigue teniendo problemas físicos de la garganta o ya está mejorando? La garganta se está reponiendo poco a poco porque igual tengo que venir a ensayar, igual tengo que cantar y como que es difícil que se reponga rápidamente, ¿no? Estamos a poco de la gran final. ¡Vaya posición! ¡Suerte y éxito es Andrés Calamaro! Hoy día nos cantará para no olvidar. Vamos contigo, mi queridísimo Adolfo. Para no olvidar, mi queridísima Karen. Preparados porque es el turno de escuchar a nuestro Andrés Calamaro. 2% de rumba, 98% de rock. Yo soy Andrés Calamaro. Y dicen los más viejos del bar que primero hay que aprender a olvidar. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente. Entretanto me confundo con la gente, sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento duele, vuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano, hasta por día ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia. De mi pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado, ¡ay qué pena! Presenté mis credenciales a tu risa, y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Francisco Chávez es Andrés Calamaro. Paso para adelante, por favor. Ah, mira, él agarra su piano, todo, y lo mueve. Perfecto. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar ahora con Mari Carmen Marín, que está sonriendo muy bonito. Adelante, Mari. Has captado la onda percutiva al cantar, me parece extraordinario. Regresó nuestro Calamaro. Una presentación para sacarse el sombrero, muy bueno. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando, lo escuchamos. Yo decía, si tiene la voz de Andrés Calamaro y hoy día le encuentra los matices y disfruta, va a ser una buena presentación. Y así fue. Muchísimas gracias, Fernando. Opinión ahora del señor Gerardo Manuel. Lo escuchamos. Yo te felicito porque es una situación muy difícil imitar a un artista como Andrés Calamaro. De verdad que sí. Parece sencillo, pero no lo es. Y yo te felicito porque has dado con la cuadratura exacta de lo que él pone en escena. Gracias por la música. Muchísimas gracias a usted por ese gran comentario. Señor Ricardo Morán, su opinión, por favor. El timbre de voz está. Creo que en el inicio hubo por ahí un par de traspieces, pero en general has estado cantando muy bien. Y lo que más me sorprende es la atención al detalle. Y quien no supiera pensaría que estabas tocando cuando en realidad es una pista y tú te has aprendido exactamente lo que tenías que hacer para simular. Y además las indicaciones a los músicos de que fueran bajando y que todo eso era una ficción. Eso se llama actuación, señor. Y la gente, estoy seguro, en su casa se la creyó toda. ¿Qué? ¿Era una ficción? Vaya a sentarse, por favor. Palmas para él. Muchísimas gracias. Vámonos al backstage de Zachary Schwarz. Adelante, por favor.